Bueno amigos, estamos ahora en el Monte Nebo, el lugar donde Moisés murió, acá en Jordania, un país árabe. Acá fue donde Dios le mostró a Moisés la tierra prometida y le dijo, no vas a entrar, pero le mostró. Y en uno de estos sitios, se dice que es donde muere Moisés, aquí en este sitio que se llama el Monte Nebo, los cristianos en la época antigua construyeron una iglesia y hay una tumba conmemorativa, por supuestamente está vacía porque el cuerpo de Moisés nunca se encontró, porque dice que Dios lo ocultó. Y bueno, esto es increíble, miren qué hermoso, muchos turistas aquí, de muchas partes del mundo. Los cristianos construyeron una iglesia, es esta que se ve ahí. El cruzado desde Israel a Jordania. Aquí pueden ver ruinas arqueológicas que datan de diferentes periodos antiguos. La época de los bizantinos. Aquí también se encuentra un mosaico muy antiguo, que contiene un mapa de toda esta región, que lo vamos a mostrar luego. Estamos acá, algo realmente único, en el Monte Nebo, donde Moisés murió, según el texto de la Torah, el texto de la Biblia. Para todos ustedes, un regalo muy hermoso.